El 25º Congreso Mundial de Litio Unesco se va a celebrar entre los días 14 y 22 de este mes, tanto en Segovia como en el Real Sitio de San Ildefonso, y va a girar en torno a la capacidad de las artes escénicas para transformar el mundo. El Congreso va a reunir a 600 delegados de 91 países, profesionales del más alto nivel, por supuesto estudiantes y público en general. A el 35º Congreso se suman el Festival Internacional de Teatro Universitario de la Cátedra Unituin Unesco, en el que se van a representar montajes seleccionados de todos los propuestos por los 29 centros universitarios que conforman esta red, encabezada por la Universidad de Georgetown. Y también el Simposium de Danza. Yo estaba, para el Congreso, básicamente no necesitamos grandes ciudades, necesitamos un lugar donde hay una atmósfera de cultura, una dedicación de la cultura. En estos congresos que forman específicamente del INTI, nosotros no necesitamos grandes ciudades, específicamente necesitamos ciudades donde la cultura y su propuesta por la cultura sea lo principal. Todos los días habrán representaciones de teatros, de compañías internacionales, todos los días habrán galas y todos los días también habrá un poco de reflexión. Reflexión sobre derechos humanos, reflexión sobre el derecho de los artistas, reflexión sobre el papel del artista en zonas en conflicto, sobre los derechos de autor, sobre el necesario reconocimiento que reclamamos para que las artes escénicas dentro del mundo académico merezcan el mismo reconocimiento y el mismo tratamiento que la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!